un gusto saludarlos bienvenidos a un episodio más de más allá de catar una producción de la universidad latina de campus creativo hoy vamos a hablar sobre la tecnología en el deporte rey como la tecnología se ha insertado en este deporte que mueve millones de millones de personas y para eso hoy nos acompañan dos referentes de nuestra universidad que nos pueden ampliar mucho más sobre este tema me acompaña a mi derecha el profesor raúl chan y el director de la carrera de tics el ronal camacho bienvenidos ambos cómo está muy bien excelente aquí a ver qué podemos hablar y conversar sobre la tecnología del fútbol porque tecnología aplicada al fútbol exactamente exactamente y no muy contento de participar de esta iniciativa verdad súper interesante conocer un poquito más verdad de cómo ha avanzado la tecnología en el fútbol verdad y todo lo que conlleva ahora con el mutiente catar claro que sí y es que muy pocas personas conocen o han ahondado diría yo en el tema del internet de las cosas y tal vez yo creo que antes de profundizar en cómo el internet de las cosas está en los estadios en los deportistas en la indumentaria e incluso en los componentes del deporte creo que es bueno contextualizar qué es el internet de las cosas tal vez don Raúl nos pueda dar bueno fíjate que es interesante porque existen varios términos en esto del internet de las cosas como lo hablábamos ahora detrás de cámara aquí hay un punto importante que son las telecomunicaciones si las telecomunicaciones no existieran o la telemática con la evolución que ha venido el internet no existiera realmente y justamente es la tecnología del internet aplicado a las cosas ok por ejemplo ahora mismo puedo recibir de mi refrigeradora o sea ya es una majadería disculpenme la palabra pero ya no lo deja tranquilo en los carros ahora uno va saltando así porque que se te pegó uno que vaya a chocar entonces no va tranquilo eso es parte del internet de las cosas y lo mejor aún bueno se tiene aplicaciones en la ropa en todo en todo aspecto o sea está siendo invasivo ojo la palabra invasivo y hasta cierto punto hasta peligroso porque nuestra privacidad hay que hay que hay que ponerle un poquito atención a ese tema no pero eso que bueno eso don Raúl porque justo me gustaría también que Ronald en esta parte nos dijera qué tan bueno o qué tan malo verdad ha sido esto bueno eso es súper importante al final de toda tecnología que nace siempre es como para facilitar la vida del ser humano verdad el IoT es una verdad sin embargo en este caso por toda la el avance tecnológico que ha habido con respecto a IoT en la parte de las telecomunicaciones como lo comentaba don Raúl de ahí también hay un en contra que es que se que se vulnera digamos la información de las personas ahora más adelante vamos a comentar un poquito sobre ese tema verdad algunas aplicaciones que se están utilizando a nivel mundial de Qatar que tenemos ese problema por ejemplo como decía don Raúl la refrigeradora ahora tenemos televisores que se conectan a internet verdad qué es lo que sucede que todas estas compañías grandes verdad que lo que hacen es jalar información de las personas para poder vender productos ya tienen esa información a la mano por sólo el hecho de que nosotros conectemos nuestro nuestro televisor a la internet o a la refrigeradora no sé si muchas veces ustedes han visto que tal vez uno está revisando algo a nivel de Facebook y tal vez estabas pensando en algún producto que querías comprar y después te empiezan a llegar un montón de anuncios de ese producto pero hay un detalle no disculpa que te que te interrumpa el internet escucha sí exactamente el internet escucha o sea no es metafóricamente hablando o sea a través de los de las pantallas de los celulares internet la inteligencia artificial de internet está escuchando ahora mismo lo que estamos hablando y su misma inteligencia su máquina virtual está tomando decisiones verdad y eso es lo peligroso y esta parte del se estuvió bonito cómo fue que lo dijiste IOT cómo fue el IOT el IOT muy bonito por cierto ok ya es más invasivo con de hecho los los anteojos que estábamos hablando claro y pero lo positivo de esto lo era importante en los deportes claro que nos lleva a aterrizar a lo del fútbol y ahora de ahora vemos que todos los días salen productos verdad que se conectan a internet o sea ya es algo que normal que nada más esperamos a ver qué es lo que falta para conectarse a internet ya tenemos bueno smartwatch tenemos cualquier producto refrigeradores tenemos bombillos inteligentes ahora uno desde el trabajo puede llegar a revisar cámaras o revisar mira voy a prender la luz de la sala voy a prender la luz del cuarto o sea ya ya es algo como de como invasivo se podría decir sin embargo como les digo viene la parte de que la vulnerabilidad de nuestros datos verdad de nuestra información justo justo para avanzar en este tema porque hay una recolección de datos muy grande con esto de que el internet me escucha verdad hay una recolección de datos muy grande tanto a nivel en hogares personales pero también avanzando con el tema que nos convoca hoy que es el mundial que es toda la parte de también la analítica de todos estos datos entonces se recolecta se recopila toda esta información pero muy interesante cuidado si no más interesante qué hago con esa información claro bueno no sé si adelante no no es que le has puesto el cascabel al gato lo has puesto ¿por qué? porque la analítica ojo ahí le pondría yo la inteligencia analítica la inteligencia la inteligencia artificial aplicada a la analítica porque de nada sirve tener datos si no existe algo predictivo que es ya la tecnología podemos tener Big Data un ejemplo pero si no hay un motor no hay algo que esté detrás que haga el análisis automático inmediato de esos datos caen datos guardados pero justamente datos no funcionales datos no funcionales y lo que tú quieres es tener la información es en esta parte justamente es todo el cómo se nos metió en la vida exactamente se nos metió en la vida es marco, es caro exactamente son todas estas aplicaciones todos estos dispositivos que son parte cotidiana y empezaron así con un chip de repente y ahora nos gobiernan literalmente bueno esto no tanto lo gobiernan o sea a nivel personal no sé si ustedes sabían y esto no es tecnología actual sino desde décadas atrás vos y tu pareja puedes tener un chip cada uno en su cerebro y lo que uno ve y lo que uno piensa lo ve la otra persona y es justo esa parte que íbamos a ver ahorita es muy interesante porque si bien no está dirigida plenamente al mundial verdad y ni al deporte que hoy nos está convocando sino al básquetbol a ver si me ayudan a ponerlo es parte de cómo ahorita la tecnología está en la indumentaria en la indumentaria ya lo vemos en las tenis o sea no nos íbamos a imaginar que ahora por el movimiento de esos zapatillos verdad ya se puede sacar información ahora comentábamos también como dicen trasbalina comentábamos un poquito sobre toda esta situación y cómo los equipos por ejemplo se hablaba también de un caso del Real Madrid cuando empezó a utilizar este tipo de tecnología donde ya el entrenador nada más tenía la información en su teléfono y él ya con la información que habían suministrado los equipos estos de IoT él podía escoger cuáles jugadores podía alinear y cuáles no ¿por qué? porque con esa información él decía ok este jugador ya está en punto de fatiga este jugador está en su mayor rendimiento entonces para él era muy sencillo saber qué jugadores podía meter en un partido y cuáles no creo que en esto perdón don Raúl creo que en esto sería bueno ver el siguiente video el video número 2 en donde hay un análisis de todos estos movimientos que está mencionando Ronald que son los que tal vez se pueden utilizar y que incluso cuidado no puede marcar la diferencia en el resultado en el desempeño de un partido yo creo que no va a marcar la diferencia veámoslo ahí mismo las posiciones que estamos teniendo ¿verdad? toda la incidencia y la analítica especialmente en el deporte de rey que se le llama el deporte del fútbol ¿verdad? que es un deporte rápido que es un deporte ¿verdad? donde interfiere algo muy importante el factor humano que es impredecible ese es un detalle ¿no? ese es un detalle pero esa parte de ser impredecible las máquinas la inteligencia artificial el internet de las cosas que estamos hablando ha bajado ese rango de error y eso pero ¿qué pasa? si no tenemos una inteligencia detrás ok siempre el factor humano va a ser determinante sin embargo es peligroso ¿por qué razón? lo acaban de decir ustedes la analítica del juego si un jugador ya está entrando al nivel de cansancio entonces mientras ustedes dos hablaron me surgió una nueva pregunta y entonces ¿en qué posición van a quedar los entrenadores? eso sí ahora que usted toca ese tema hay un libro muy interesante que se llama Sálvese Quién Pueda de Andrés Oppenheimer de Oppenheimer ese libro yo bueno yo se los pongo a mis chicos de introducción a la telemática el cual habla de eso ¿verdad? cómo se va sustituyendo diferentes profesiones por medio de la tecnología y ahora como lo dice Don Raúl si podemos tener inteligencia artificial o sea un entrenador con inteligencia artificial que diga mira el equipo va a alinear así porque ya yo agarro la información la acomodo con la inteligencia artificial y ya nada más saco una alineación ok este y este y este jugador sale entonces David va a haber más probabilidad de que ese equipo pueda ser más fuerte a nivel de rendimiento y pueda ganar los partidos ¿verdad? justo ahora bueno conversábamos también el tema que pasó en el mundial anterior como ese exacto ¿qué fue lo que pasó? nadie recordó ese pequeño detalle ganó 1 a 0 Alemania simplemente nadie lo determinó el entrenador pidió tiempo se le acercó al portero conversaron algo ahí muy rápidamente y le dio un papel papel papelito así con ciertas anotaciones el portero lo toma y se lo pone en el guante cualquiera diría la santa cena o la tal oración todos los santos todos los santos ahí pero ¿qué tenía ese papel? toda la analítica de Messi entonces este portero ya de hecho sabía cómo iba a patear la velocidad que le iba a poner Messi y hacia qué ángulo lo iba a hacer ¿resultado? todos lo sabemos ganó 1 a 0 Alemania creo que algo parecido sucedió cuando cuando Costa Rica disputó los penales contra Holanda contra Holanda cambiaron el portero eso es un recuerdo muy sensible muy sensible sí duela un poco pero vamos a abordarlo porque sí es pero es muy interesante y se hizo un cambio de portero cualquiera diría bueno no es que en los entrenamientos el portero demostró que atajaba mejor los penales ahí tuvo que haber habido una analítica ¿verdad? de que por ejemplo este portero a nivel de rendimiento y a nivel tal vez de percepción a la hora de que viene el balón tiene mejores reflejos y es el perfecto para poder atar penales incluso el estudio que tuvo tal vez por ejemplo esto es un eso es un supuesto no es algo de lo que haya evidencia exactamente exactamente por ejemplo un portero se puede enfocar en su desempeño durante los 90 minutos durante los 130 minutos digamos el tiempo es extra pero si el otro se enfocó bueno en el caso de que lleguemos hasta las últimas instancias de penales el cambio sería el portero porque él sí se estudió y sí sabe todo y entonces tuvo que haber un análisis de información sí o sea uno recopiló datos y el otro lo aplica imagínese sí sí y de ahora con el avance que viene para Qatar todavía van a haber cosas a nivel de tecnología que van a ayudar o sea van a ayudar sin embargo bueno como lo dije ahora más adelante vamos a tocar el tema también un poquito de la parte de seguridad a nivel de datos de hecho de hecho creo que ese es el siguiente salto que vamos a dar en el bloque de conversación porque estamos viendo la tecnología vistiendo prácticamente a los jugadores ahora vamos a hablar de la tecnología en el ambiente porque un tema sin duda alguna es la tecnología de los estadios la tecnología de los estadios ha ido creciendo y creciendo y creciendo y justamente me gustaría que abordáramos un poco más del tema de la automatización de estos estadios que estamos viendo ahorita en pantalla ellos cada vez crecen más son cada vez más tecnológicos brillan más la gente lo que ve es que brillan pero a nivel de tecnología ¿qué es lo nuevo? Don Raúl estaba viendo ahí estaba imaginándome en el video no estaba acordándome cómo es que se llama el estadio Luzail 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 lo dije bien bonito veanme que soy chino no soy árabe entonces miren la tecnología que tiene primero hay que destacar como lo mencionan todas las redes toda la noticia es un mundial altamente tecnológico bueno tan tecnológico que el fútbol no se pudiera jugar a temperaturas de 40 a 50 grados que es la temperatura normal en esos lugares los estadios van a tener una temperatura una climatización agradable de 23 grados 23 30 grados ahí y todo controlado precisamente por el internet de las cosas cuando afuera en invierno estamos a 30 en invierno en invierno de hecho eso vamos a hablar en el podcast también que vamos a tener con arquitectura sobre cómo cómo se construyeron también esos estadios pero ese tema es súper importante don Raúl sí y bueno aparte de la climatización verdad también las comunicaciones dentro del estadio porque la gente va a tener sus celulares va a estar siguiendo tal vez estadísticas de los partidos que hay gente que le gusta estar viendo y tiene que haber una comunicación o unas redes wifi bastante potentes verdad o sea no estamos hablando de la red wifi de mi casa verdad sino que ya son otros niveles de comunicaciones que ya entran en el juego otras empresas verdad gigantes a nivel mundial el tema de la interacción con la gente es un temazo porque ahora hay que entender que esto es un espectáculo el fútbol es un espectáculo y parte del espectáculo está también en la tecnología y no sé si tal vez don Raúl nos puede hablar del tema de cómo las personas con sus celulares ahora van a poder ser parte de estos mosaicos que se hacen en el fútbol vean como hemos avanzado recordemos un poquito de historia yo les llevo unos cuantos años atrás pero esos mosaicos se hacían antes con pancartas entonces como lo andamos ahora con el zaprisa con el zaprisa ah bueno sí tema sensible pero ahora no ahora va a ser con el celular lo vas a levantar y desde una consola van a enviar los cambios de colores a las pantallas de los celulares o sea uno vamos a ver para que tal vez vamos a entender para que la gente tal vez lo contextualice yo voy a tener una aplicación que ahora vamos a hablar de las aplicaciones yo levanto mi celular así es y entonces ellos me van a poner colores en el exactamente pero vean que interesante el término ampliado si nosotros vemos en la pantalla ahora mismo vos que estás escuchando esto no escuchando perdón viendo esto ve la resolución de tu pantalla la resolución para hablar un poquito no voy a extender muy mucho se conocen como los pixeles ok a mayor cantidad de puntos así es la mayor resolución de la pantalla vas a ver mejores colores entonces ese pixel ahora se va a sustituir por el teléfono entonces esa luz que vamos a ver que es el punto que estás viendo en tu pantalla en este momento que es posible que nos veas ok ahora va a ser en macro o sea ese punto se va a ampliar millones de veces y ese punto es un celular yo voy a convertirme en un pixel en un pixel en un pixel humano cuando vos lo tenés ahí lástima que no podemos ver la diapositiva entonces por una máquina como vas a tener el apps te van a cambiar los colores de los pixeles y van a poder dibujar literalmente en toda la gradería es algo como lo que pasa con los drones el famoso juego de drones que se dio también aquí bueno que ya lo vimos por medio de Intel si no me equivoco que hizo ahí como una dramatización ahí bastante interesante con los drones verdad si para la celebración creo que de ser independientes los 200 años y es que es que también nos están interesantes esto nos están haciendo parte del espectáculo o sea no es que yo voy a ver el espectáculo como en un concierto donde yo me siento y veo o como en un partido donde literal voy y veo lo que parece es ir más allá es yo ahora con la tecnología voy a ser parte del espectáculo siempre poniéndole el cascabel en el gato lo peligroso ok que nos cansemos porque es el próximo paso del internet de las cosas y todo eso los estar en forma virtual en los estadios o sea estar en el estadio ver los jugadores y realmente no son no son personas por medio del metaverso no el campo holográfico y todo eso que es posible por esta parte de internet de las cosas que tenemos bueno ahora digamos estamos viendo por ejemplo el gran boom tecnológico en el mundial de Rusia 2018 fue el VAR y al final bueno el VAR fue una gran herramienta que hasta nosotros a Costa Rica nos salvó en el último partido y ahora viene otra tecnología ¿verdad? de hecho ahí lo tenemos en pantalla ah bueno ahí lo tenemos que es la nueva tecnología que se va que se va a estrenar en Qatar donde ya no solo tenemos la ayuda del VAR sino que también tenemos bueno ahí se puede mostrar dentro del balón va a haber un chip ¿verdad? que va a detectar el golpe del balón o la salida del balón ¿verdad? y del otro lado va a detectar al jugador que va por ese balón o que va buscando ese balón dentro del área y ver si está fuera de juego ¿ok? ahí dice que cada jugador tiene hasta 29 puntos de datos 29 puntos de datos exactamente 50 veces por segundo y ¿qué es lo que que es lo que sucede? que va a ser muy exacto se hablaba de 0,06 5 segundos ¿verdad don Raúl? de reacción de reacción o sea entonces ¿qué es lo que va a hacer esta tecnología? va a detectar en sí los poderes de juego como más exactos ¿verdad? y la tecnología lo que está dando son pasos agigantados increíbles porque lo comentábamos ahora en Brasil 2014 fue el tema de la bola del balón cruzando la línea de Marco de Marco en 2018 vemos el VAR y ahora tenemos esto que es la semial automatización del VAR es un análisis que tal vez me gustaría entenderlo cuando escuchemos sobre la semiautomatización del VAR ¿de qué estamos hablando? Raúl mira fíjate que es interesante lo que estás diciendo miremos esa posición ahí por eso se habla de semiautomatización porque si era si fuese automatizado el dato sería en tiempo real ok entonces ese tiempo que nosotros tenemos de espera cuando se miraba y se reunían los árbitros eran 30 segundos pero en un partido en un partido se siente mucho tiempo entonces todo eso ese tiempo de espera ese tiempo de consulta se va a reducir y cuando hablamos de 0.05% es la respuesta de las 12 cámaras que están en los techos ¿verdad? y que están enfocando a cada uno de los jugadores que es el dato que tenemos hay 29 datos que se transmiten en forma simultánea de cada jugador cada segundo ¿verdad? pero cada 0.05 no, no, no cada segundo eso el 0.05% es la respuesta de análisis del VAR para que le mande al árbitro es ese detalle esa latencia en términos tecnológicos se traduce se usa el anglicismo de too late se conoce como latencia o el retardo que tiene de transmisión ok pero por eso es que se está hablando de semi automatizado ahora ahora creo que bueno yo sí yo he leído el corazón de esto en los en los ingenieros en todos los que están es que el flujo la fluidez del juego no se vea tan atropellada como hasta ahorita ha sido en cierta manera porque ahorita se hace un gol y hay un momento de 30 segundos que como lo mencionaba Raúl en TV eso es bastante y quita un poco el espectáculo no sé si celebro no sé si hago el grito no sé si salto no sé si no sé pero ahorita con esto es casi que inmediato exacto inmediato a recibir en 0.05 segundo del VAR al árbitro central después viene análisis el factor humano todavía no lo podemos quitar lo que hablábamos ahorita dentro de cámara que pasa el factor humano si lo dejamos solamente a las máquinas pero todavía el árbitro tiene incidencia al final la máquina manda el reporte pero quien decide es el árbitro igual pasa con el VAR se revisa el VAR para ver si hay una falta un penal o algo pero el que toma la decisión siempre va a ser el árbitro solo que ya tiene una ayuda gráfica de lo que sucedió en ese momento en acción y puede tomar una mejor decisión es una herramienta ese 0.05 se puede mejorar por supuesto porque voy a voy a dar el contexto yo soy un normal de no sé nada de tecnología una persona que trabaja en su trabajo normal va a ir a redundancia me parece a mí 0.05 es súper rápido pero desde la parte de expertos ¿se puede mejorar y cómo? te voy a contestar ok y voy a caer mal porque mientras la polémica mientras sí la polémica mientras existe el factor humano no se va a mejorar porque es el factor humano es la decisión el pensamiento que los árbitros central con sus laterales y con el quinto árbitro van a tomar la decisión y eso va a tomar va a demorar su tiempo la máquina puede ser instantánea pero al final mientras esté el factor humano siempre va a haber un momento de retardo principalmente si hay un gol porque ya existe la presión de los jugadores de los directores técnicos ¿verdad? unos diciendo que fue gol otros que no ¿verdad? y eso incide también pero es un arma de doble filo es un arma de doble filo porque como puede constatar que es un gol efectivo y el árbitro dice que no es gol es una interpretación humana es una interpretación humana ahora se trata de reducir esa interpretación humana entonces ¿para qué está el árbitro? ok yo creo que tal vez esta pregunta no es para ustedes dos ni para mí esta pregunta tal vez es para la gente si seguirá siendo necesario el árbitro exactamente porque no pero es que en ese momento lo dije Patrick será necesario los jugadores demos el punto de vista cada uno creo que esto es un buen tema para finalizarlo aquí y dejarle tal vez la bola picando a la gente así es yo considero que parte del espectáculo es el error humano yo lo considero tal vez soy muy conservador parte del espectáculo lo estás diciendo muy bien parte del espectáculo creo que es el error humano don Raúl no no pero es que lo que estás diciendo lo estás diciendo muy bien porque si no es así entramos a la deshumanización del deporte que ya eso es otro tema muy bien y vamos lamentablemente vamos a hacer eso exactamente y el libro de Andrés Oppenheimer lo habla muy claro o sea en este caso ya el hecho de que no tengamos que tener ese pimiento extra de tal vez que hay que dejarse cosas los errores arbitrales se han dado durante los años y han sido pimiento para muchos años adelante decir te acordás el gol de Maradona ok y al final si hubiera habido un VAR ese gol se hubiera anulado no existe claro ¿me entiendes? pero siempre quedó ese picante la mano de Dios siempre quedó ese picante la mano de Dios verdad ok para terminar don Raúl ¿se queda usted con el VAR o lo quita? que buena pregunta me hiciste no lo quito porque es parte de asegurarme que el trabajo se está haciendo correctamente tampoco quito al factor humano porque si no entramos a la deshumanización del deporte ok entonces mientras exista el factor humano tenemos esperanza si Ronald ¿lo quitas o lo dejas? no yo lo dejo igual pienso como Raúl en este caso siempre es bueno tener una herramienta verdad que tal vez casos muy evidentes se puedan opacar y siempre siempre tiene que existir el factor humano en ese sentido porque al final ese es el picante del deporte de verdad claro yo coincido de verdad con ambos les agradezco a ambos el tiempo el conocimiento de verdad que nos enriquece mucho este tipo de prácticas y a ustedes también que nos han acompañado hoy muchas gracias por estar con nosotros déjenos en los comentarios lo dejan o lo quitan el VAR gracias por acompañarnos en esto que fue Más Allá de Catar un podcast producido por la Universidad Latina de Costa Rica y el Campus Creativo nos vemos gracias